Gloria Trevi gana demanda contra Chumel Torres por plagio. Esto deberá pagar el comediante. A casi un año de que Gloria Trevi demandó al influencer Chumel Torres por el uso indebido de su álbum Todos Me Miran, por fin se dio a conocer la resolución del caso. De acuerdo con la revista TV y novelas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial indicó que Torres tendría que pagar la cantidad de 500 mil pesos a la región montana, además de abstenerse de volver a cometer dicha conducta ilícita. Sobre este proceso legal, en 2023 trascendió que Torres habría provocado el descontento de Trevi luego de haber usado uno de sus temas y cambiarle la letra para burlarse de Manuel Velasco, esposo de Anaí. Cabe mencionar que Gloria mantiene otro proceso legal contra Chumel por daño moral, tras una publicación del comediante X, sobre un chiste de la artista con respecto al caso en el que estuvo involucrada y del que salió absuelta. Fue el 16 de mayo del 2022 cuando Torres publicó Twitter, Gloria Trevi no canta chido, pero trata, tuit que provocó la molestia de la cantautora mexicana. El conductor de El Pulso de la República aseguró que los motivos por los que Trevi lo demandó fue porque según sus abogados, la publicación que realizó haciendo un juego de palabras con la situación de Gloria Trevi lo que, según abogados de la cantante, la habrían afectado en venta de boletos y pérdida de contratos. El youtuber también se ha dedicado a hacer parodias con el tema El Recuerdo de los Daños, riéndose de la mala participación de la selección mexicana en el año 2014. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.